¿Quieres saber qué ha pasado con los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible en el último año? Participa en la rendición de cuentas que realizará la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, el próximo 22 de agosto, de 8 y 30 a 10 y 30 de la mañana, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, en la Gobernación del Quindío, durante el desarrollo del III Congreso Colombiano de Comités de Desarrollo y Vocales de Control.